Explota, explota, me expló Explota, explota el Pokémon GO Explota, explota, me expló Explota, explota el Pokémon GO Live, live, liberan A Pikachu y ya verás Explota, explota, me expló Explota, explota el Pokémon GO Coño que me caigo Hola que tal Yo soy Mar y esto No es Pais para viejas Y después de esta intro No puedo más Un segundo, me voy a poner el moño de marras Que me pongo yo algunas veces Veréis que mono Bueno, pues En el vídeo de hoy Eh Mira, parece que me ha salido ahí Ay, a ver si me aguanta En el vídeo de hoy quiero hablaros Del Pokémon GO Que estoy hasta el mismísimo moño Uy, bollo Eh, habéis visto todas las cosas que han pasado O sea, es increíble ¿Cómo puede ser que un juego Mmm, no sé Traiga a la gente tan de cabeza Eh, que haya Asaltos Bueno, aquí en España Se han oído casos Se han oído casos Pero no tanto Pero y en América Y en otros países Asaltos Muertes Acosos Es que yo esto no lo puedo entender A ver, a mí me encanta Melo yelo O yelo o melo Como se diga Lo sabéis Me encanta esa chica Y estoy hasta el moño Últimamente de sus vídeos Con la mierda del Pokémon GO O sea, que a mí no me gusta Joder, yo respeto a la gente que le gusta Vale Que sí Entiendo que muchos Youtubers los pagan Perfecto Sácalo una vez Dos veces Como algunas otras aplicaciones De otras chicas Eh, por ejemplo Sacaron Algunas chicas Yo lo vi, ¿no? Que sacaban la aplicación esta De la del periodo Que te regulaba Que tal Perfecto Lo sacan una vez y ya está Pero no me jodas Todos los días Con el puñetero Pokémon Joder Es que no, que no Vale Que ya digo Que lo saques una vez Y tal Pero Una semana ya O más Venga, hombre Que harta mucho Os voy a contar Algunos casos Eh, de unos documentales Que he estado viendo Y por supuesto Lo traigo apuntado Porque una es lista Pero no tanto Bueno Unos Youtubers Bueno, aparte de que Como lo he apuntado Y lo he escrito Me he quedado con algunas cositas Unos Youtubers Eh, americanos Que Se van en busca Detrás de un De un Pokémon Y resulta De que se meten En una propiedad privada De noche Sin A oscuras No se ve nada Además El vídeo sale No se ve nada Y claro Sale el dueño Pues con una escopeta No veas Anda que los ves correr Perdí en el culo Es normal Que coño Te metes en una propiedad privada A coger un Pokémon Bueno Pues se lió a tiros Menos mal Que no pasó nada Eh Una chica De 19 años Buscaba un Pokémon ¿Vale? Van dando Con su móvil Buscando un Pokémon Y se mete en un río Y cuando levanta la cabeza Ve Un cadáver ¿Qué pasa? ¿Que también estaba buscando un Pokémon? Pues eso es lo que están investigando También No se sabe Vale Otro YouTuber ¿Por qué? Por Eh Por ¿Por qué? ¿Por qué se sabe más que son YouTubers? Pues porque lo van grabando Porque son YouTubers Y porque los pagan Y la mayoría de los que les pasa esto Pues son YouTubers Ya está Mira Verás como a mí no me pasa Porque no me gusta Eh Vale Otro YouTuber Fue Asaltado ¿Vale? Ven para acá Y dame todo lo que lleves encima Porque Eh Hay una banda De tres chavales Bueno Tres chavales Tres chorizos Que por lo visto Hay una cosa que se llama Módulo Cebo Que Eh Alguien Desde ciertos sitios Puede ir Y llevar A ese módulo A los Pokémon Entonces la gente Va ahí A por los Pokémon No sé si me explico Espero que sí Bueno Pues eso es Un Cebo Para Pokémon Y un Cebo Para los que van Que lo ponen A lo mejor En sitios oscuros Que no pasa nadie Y tú vas tan tranquila Con tu móvil En busca de tu Pokémon Y te salen Tres chorizos A robarte Todo lo que lleves Y si solo te roban Y te dejan Vale Pero Sabemos como está Como está el mundo Han atracado Al menos A ocho personas ¿Vale? Haciendo esto En fin Eso sí Los tres Están detenidos Y se pasarán Una temporadita En la cárcel A ver por dónde voy Número tres Un chico de trece años Con vecino suyo Nuevo Se cambió Vamos Se mudó Nadie le conocía Pero el niño Se daba cuenta De que era muy extraño Muy raro El tío este Entonces bueno También hacía Lo del Cebo Y los llevaba Como apartados Así como en una iglesia ¿Vale? Cuando el niño Se dio cuenta De que el tío este Marrano Que sería Un pederasta De estos Estaba Escondido Detrás de De una de las esquinas De la iglesia El niño Se dio cuenta Menos mal Se hizo el loco Se dio la vuelta Y caminito a su casa ¿Qué pasa con esto? Pues que hay muchos padres Que ya Tienen que ir advirtiendo A los niños De a ver Dónde se meten Siguiendo a los Pokémon Y es que no puedo Con esto Es que no puedo Con estas cosas O sea No A ver Otra cosa Otras tres chicas Igual Como no Iban buscando Pokémon Pasan por un puente ¿No? Y debajo un río Otro cadáver Yo muchas veces Me pregunto ¿Qué significa esto? O sea ¿No creéis que No sé Que hay algo raro? Te mandan a buscar Un Pokémon Y Coincide con que hay cadáveres ¿Está todo esto Como con pinchado? Debía poner aquí Un Pokémon Y a ver si lo encuentran No sé Me suena raro Bueno pues Que vieron un Un cadáver ¿Vale? Salen las chicas además Diciendo que Madre mía Que impresión Pues eso es Demasiada coincidencia Eh No sé La verdad Estoy hasta el moño Me explota Explota Me explota Me explota Explota El Pokémon GO No puede ser Creo que Que todo tiene un límite ¿No? Yo pienso que todo Tiene un límite Que sí que está muy bien Pues un juego y tal Pero Pero yo no sé ¿Quién ha inventado este juego? De que Tú ves un Pokémon En un río Y que vas tan agilipollado Que te metes Y te ahogas Uy que se me ha enganchado Pero como se puede morir Por un juego Es que van no sé cuántos muertos Ya eh A ver Yo aquí estoy contando Una parte Una parte Y porque es un documental Que he visto Y me ha gustado Y bueno Se sale un poco De que si Ha muerto por esto Ha muerto por lo otro Todo Por el Pokémon Claro Por supuesto Ha muerto de esta manera De la otra O sea Tú te subes a una azotea Y vas mirando Y te das cuenta De que en la esquina Hay un Pokémon Y sigues Para cazarle No te das cuenta Que debajo está el precipicio Estamos tontos Bueno Pues ya me contáis vosotros Que opináis Así que Ah por cierto Que me preguntasteis Una de mis niñas Me lo he vuelto a poner Vale Me encanta Pero bueno Ya sabéis Y es que el otro día No os hice la prueba ni nada Que me ha preguntado Una de mis chicas Que que número era Y que marca Bueno Ya te dije Que era del chino Que es la marca Jess Love Vale Eh Mirad Fijaros Es de esta de brillantito Jess Love Y el número A ver si puedo Uy Bueno N08 Os voy a decir Para que veáis Mirad Si que es verdad Eh Que pigmenta A mogollón Pero Ya os dije Que me lo tengo que ir Secando Y Y pintando Seca Se queda Bueno mirad Totalmente mate Ni transfiere Ni nada Mola Pero si no hago eso Pues mirad Eh Se pira Se pira Demasiado cremoso A mi esto no Porque me dura Na y menos Bueno pues Después de todo esto Ya por favor Me decís también Vosotros Y vosotras Que opináis De esto del Pokémon GO Porque A ver Yo he visto Por ejemplo He visto a Alicia Jugar Yo sé Vamos me imagino A ella no la pagarán Ella juega Porque la gusta Genial Pero no sé Va con A ver Que es una mujer Mayor No es ninguna niña Y yo que sé Pues lo hace con prudencia ¿No? Y la gusta Que me parece estupendo Pero y los niños Y los youtubers Estos que se meten A ver Que puedes jugar Pero por un poquito de cabeza Bueno que lo he dicho Que este hasta el moño Del Pokémon GO Que os quiero un buen medio Dale a like Suscríbete Y esas cosas Vale Os quiero un malo Suscríbete Que te partió el culo Gracias por ver el culo